Matagalpa es uno de los departamentos que ocupa los primeros lugares de femicidios. Para Janet Castillo, defensora de las mujeres en esa localidad, espera que la reapertura de las comisarías sean eficaces. Por ejemplo, que se le destine recursos a la comisaría de la mujer para hacer todas las investigaciones, tener personal especializado, inclusive tener todo un equipo que pueda darle seguimiento e investigación en los casos, porque consideramos que ha habido mucha impunidad últimamente. Los agresores no se les ha capturado, andan prófugos. No ha habido una prioridad en las investigaciones de casos de femicidios, de abusos sexuales, de acoso a las mujeres. Estos temas como que no han sido una prioridad últimamente. Y consideramos que sería excelente que el gobierno realmente hiciera una protección y defensa de los derechos de las mujeres. También solicita que haya una buena atención y se resuelvan los problemas. Se había hablado que la comisaría fuera como parte de la estructura de la policía y no anexo ahorita como está siendo a investigación, sino que sea un área específica. Segundo, que hagan mujeres que se les vuelva a capacitar en todo lo que son las convenciones internacionales de los derechos de las mujeres, la misma ley 779, y que se cumplan todos los pasos que se establecen en la ley, que es muy bueno que se cumplan estos, que se organicen nuevamente las comisiones interinstitucionales y de la sociedad civil, donde podemos estar representadas para interlocutar con la policía misma, que haya una apertura para que nosotros podamos dar acompañamiento a las víctimas ante situaciones de violencia. Y lógicamente que si la comisaría puede tener personas especializadas como psicóloga o como alguien que pueda ayudar a las víctimas y no revictivizarla, sino que realmente la víctima pueda sentirse en un ambiente agradable donde se le atienda y realmente se sienta que se le va a dar respuesta como persona que tiene derecho. Noticias 12, Darlen Tellez.